El primer juego celebrado en Predios Yumurinos resultó bien cerrado, e incluso los nuestros remontaron un marcador adverso y con tres carreras en el octavo inning inclinaron la balanza a su favor con un score final de 3 por 2. José Carlos Arrías se llevó el éxito desde el montículo, mientras Yodiel Labrada resultó un digno rival. Jorge Zúñiga de 5-3 incluido cuadrangular y Orlando Santos con par de indiscutibles en tres turnos fueron los más productivos por los vencedores, a la vez que Javier Sarduy destacaba por los matanceros, tras jornada perfecta de 4-4. Luego los del 14 de julio, tres veces campeones nacionales en la liga azucarera, se soltaron a batear y mandaron a la lona a su contrincante, con un knockout de 15 carreras por 5. Bárbaro Herrera fue el pitcher ganador y Yaciel Socarraz salía por la puerta estrecha. Adrián Rivera de 4-3, Yosubani Lazo de 5-2 y Alain Soto de 3-2, todos con experiencia en series nacionales, llevaron la voz cantante desde el cajón de bateo. Este fin de semana las acciones se trasladan hacia el terreno del estadio Ñico Ruiz del municipio Cienfoguero de Rodas, donde está pactado doble programa el sábado y sencillo el domingo. De ganar un choque los sureños, todo habrá terminado. El vencedor de este pareo enfrentará después al que salga triunfador en la serie entre Melanio Hernández de Asanti Espíritus y Héctor Rodríguez de Villa Clara, compromiso que marche igualado a una victoria por bando, coincidentemente con idénticas pizarras de 4 anotaciones a una vez por dos. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.